hola amigos de mi casa hoy os traigo una versión muy práctica de este curso de decoración online de la revista mi casa que ya sabéis que podéis ver en el canal decoración tv de youtube es cómo organizar la bisutería o nuestras joyas collares pendientes anillos pulseras y brazaletes a veces los acumulamos está bien en un cajón por ejemplo pero os vamos a contar algunas de las opciones que nosotros hemos elegido por ejemplo quizá lo más tradicional pues un joyero en formato de caja según el tamaño de lo que de las joyas o de la cantidad que tengáis pues más grande más pequeño sabéis que luego los hay con varios pisos con cajones es importante que dentro esté compartimentado que haya espacio para guardar las pulseras por separado las gargantillas los anillos incluso en una superficie almohadillada concreta para ellos lo podéis colocar encima de una cómoda de un sinfonier o de la mesilla pero luego hay otras opciones quizá pues más divertidas que os vamos a proponer por ejemplo una percha un gancho que tengáis tipo esto es perfecta para colocar gargantillas y collares de esa manera no se enredan pueden ser los que tengáis más a mano o incluso los que hayáis pensado que os vais a poner al día siguiente con el modelito por la mañana y los podéis colgar de cualquier sitio improvisado el tirador de un cajón por ejemplo el aplique junto a la cama que hay aquí otra opción para ponerla encima pues igual de la mesilla mismamente o de una cómoda pueden ser este tipo de peanas que vienen bien sobre todo para collares vale gargantillas alguna pulsera son como pequeñas perchas en la que colgar los collares y de esta manera pues también están colgando que no se van a enredar entre sí y luego os vamos a proponer que aprovechéis las paredes con ganchos con tiradores con perchitas podéis hacer una base de madera que vosotros decoréis y en la que coloquéis por ejemplo tiradores de cajones de distintos tipos eso queda muy vistoso colgado en la pared para colgar vuestras joyas o por ejemplo esta sorpresa es un pequeño armario para joyas y bisutería dedicado para ellos aquí pues un espacio para pendientes hay ganchos también para colgar con los collares más largos de manera que tampoco se enreden hay una balda que puedes enganchar gargantillas que se abren con cierres y también hay en pequeñas balditas unos espacios pues para por ejemplo los los anillos los pendientes más chiquitito de tipo botón también los puedes organizar ahí los relojes las pulseras un consejo podéis hacer esta idea por ejemplo es una cartulina que vosotros podéis forrar con un papel bonito con cintas de washi tape le hacéis unos agujeros y podéis tener aquí vuestros pendientes más chiquititos que os parece yo creo que este armario es de capricho y me lo llevo a casa os espero en la siguiente entrega